Ahora a un tema que en las redes sociales se convirtió hoy en una gran discusión. Parecería un tema intrascendente, pero no lo es. El caso del lomo saltado más caro del mundo. Parece intrascendente, sí, pero una persona llegó a un restaurante, el restaurante Nanka, pidió un lomo saltado, el precio eran 65 soles. Y lo que hizo fue tomarle una foto al plato y ponerla en las redes sociales. Un plato que al parecer tenía tres o cuatro cubitos de carne, ¿no? Ahí lo tenemos, esa es la foto que se publicó en las redes. Es un moldecito de arroz, yo veo ahí tres pedazos de carne, de repente abajo hay otro. Ok, digamos que cuatro, ¿no? El lomo saltado. Tiene ahí unas cuatro o cinco papitas fritas, un moldecito de arroz, cebollita, tomatito, fin de la cuestión. 65 soles. Personalmente me parece un escándalo. Yo no sé si ustedes pagarían 65 soles por un plato del lomo saltado. Hemos hecho una investigación y hay restaurantes en Lima donde cuesta más. Hay restaurantes, muy lujosos por cierto, que cuestan un lomo saltado, por ejemplo, 80 soles. Pero, ok, si el lugar es increíble, si tiene vista al mar, si es un hotel lujosísimo, ya, vaya y pase. Ok. Ok, pero aquí tenemos que hacer un análisis calidad-precio. ¿Cuánto cuesta realmente un lomo saltado? ¿No? ¿Cuánto cuesta lo que uno compra? Bueno, a mí no me van a hacer el cuento porque yo he vendido lomo saltado. Yo me he ganado la vida haciendo lomo saltado varios años de mi vida. No acá, sino en Estados Unidos. En Nueva York, el plato del lomo saltado que yo vendía costaba 30 dólares. Ok. Pero estamos en Nueva York. Entonces, hay que hacer las diferencias del caso. Yo tengo aquí, en mi mesa, si la cámara me ayuda, todos los ingredientes básicos, ¿no es cierto?, de un lomo saltado. Así como un ceviche tiene 5 ingredientes básicos, el lomo saltado también, bueno, un ingrediente principal es, por supuesto, el lomo. Porque a uno le dicen lomo saltado, pero le dan tapa, cuadril, bisté, ¿no?, carne sacochada o cualquier cosa. No es lomo. Esto es lomo. ¿Ok? Aquí tenemos unos 200 gramos de lomo. Ahí está la, si podemos ver la balanza. ¿Podemos ver cuánto pesa? Aquí. Cámara, aquí. 200 gramos. ¿Ya? Que es más o menos lo que debería traer o contener un plato medianamente decente de lomo. ¿Ok? Se lo sirven a usted en un platito, tiene que ser cuadrado o rectangular, porque si no, no es gourmet, ¿no? Acá tenemos el platito gourmet. Si es plato redondo, no es nice, no es cool, no es fashion. Tiene que ser cuadrado o rectangular para que pueda costar más. Tenemos dos tomates, tenemos un ají amarillo, del cual no vamos a usar todo, tenemos una cebolla, de la cual tampoco vamos a usar todo, una papa, ¿no? Y luego los ingredientes secundarios o condimentos que son, bueno, claro, el aceite, el vinagre, el sillao, la sal, la pimienta, el comino, el ajo y el perejil que le van a espolverar encima. ¿Cuánto cuesta esto? ¿No? Esto por lo cual algunas personas han pagado 65 o hasta 80 soles el plato. El lomo fino, 200 gramos, 8 soles. Los dos tomates, 1 sol 70. ¿Tenemos los precios en la pantalla o los digo más despacio? Tenemos una cebolla que cuesta un sol. Tenemos el sillao, del cual no vamos a usar todo, ¿no? Un sol 20. Tenemos un cuarto de arroz, un cuartito nomás, mayorista, un sol. Tenemos el comino, la pimienta y el perejil que en total pues será, ¿qué? Un sol 30. Una papa, 50 céntimos. Un ají, 40 céntimos. Total, precio total, 16 soles 40. Eso es lo que cuesta los ingredientes de ese plato de lomo saltado que ustedes vieron. Ahora, ustedes dirán, claro, pero hay que agregarle los costos, el personal, la luz, el agua, el gas, los arbitros, la SUNAT, ¿no? El valet parking, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier parte del mundo lo decente sería hasta triplicar el precio. O sea, un lomo que ha costado en realidad en ingredientes es esa cantidad podría costar 32 soles 80 o hasta, ya en el borde del escándalo, 49 soles 20. Casi 50 soles redondos, ¿no? Con una ganancia del 300% para el restaurante. Bueno, acá hay gente que está cobrando más, ¿no? Hay gente que quiere ganar cuatro veces más, cuatro veces y media, casi cinco veces más de lo que cuesta lo que nos están vendiendo. Y ahí sí, hay que decirlo con toda tristeza, nos están viendo la cara de estúpidos, ¿no? Vamos a ver cuánto cuestan algunos otros lomos saltados. Hoy hicimos una ruta de lomos saltados en Lima. En el popular Don Bosco de Jesús María, ¿quién no ha caído por Don Bosco? ¿No? El lomo saltado cuesta 30 soles, ¿no? Un plato decente, muy decente de lomos saltados. En el restaurante El Tronco cuesta 25 soles. Mira, eso se ve buenazo, por ejemplo, ¿no? En el Tronco, repito, cuesta 25 soles, bastante más popular. Luego tenemos, hay uno que se llama domo saltado que cuesta 16. Y ya, y si vamos recorriendo la ciudad vamos a encontrar de 10, de 12, de 5, etcétera, etcétera. Todo está muy bien, pero el asunto está en que, desgraciadamente, acá el boom de la gastronomía parece haber autorizado a determinadas personas a hacerse los vivos. Y a vendernos algo que normalmente compramos por muy poco en un montón de plata. Ejemplo, hay un restaurante que a mí me gusta mucho, no voy a decir cuál es, porque voy siempre y no lo voy a maletear mucho. Pero un pan con pejerrey, un pan francés con pejerrey frito, cuesta 18 soles. Por 18 soles uno puede comprarse un balde de pejerrey, una batea, una camioneta llena de pejerrey. Entonces, es ridículo que nosotros que vivimos acá, que nuestro mar está ahí, que la panaría está en la esquina, seamos tantetudos de ir a pagar, como yo, 18 soles por un pan con pejerrey. Entonces, creo que esto tiene que tener un freno. No puede ser que esta locura de la gastronomía nos lleve a pagar cantidades absurdas de dinero solamente porque al lomo saltado, que todos conocemos, le pusieron espuma de pisco, hidrógeno, flores comestibles, le echaron escarsa, purpurina, angelitos fritos en aceite de trufa. O sea, el lomo saltado es lomo saltado, acá y en la China no puede ser que un plato simple y honesto del lomo saltado cueste 65 o hasta 80 soles, por más que le pongan el ingrediente que le pongan. Y creo que eso sí es algo que hay que criticar. Es verdad que hay diferentes calidades de carne, es verdad que lo pueden hacer con carne de Angus, con carne de Kobe o lo que ustedes quieran, pero si uno paga esta cantidad, lo que está haciendo es hacer crecer esta bola de nieve que nunca va a terminar. Vamos a llegar a un extremo en el cual los platos van a tener precios de tres dígitos, de hecho ya hay restaurantes que lo tienen y no, no puede ser. Me parece que los consumidores, los clientes, tenemos derecho a decirle a los chefs, a los embajadores de la cocina, todo muy rico, todo muy fino, chévere que estén en todas las listas de los mejores restaurantes del mundo, pero tampoco, tampoco, tampoco nos vean la cara. Me parece que ha sido muy bueno que este comensal escribiera y pusiera esta foto en las redes sociales. De hecho, el restaurante de Nancas se ha defendido diciendo que la porción o la fotografía no revela o no refleja la generosidad con la que ellos están acostumbrados a atender a sus comensales. Pues no sé, la verdad es que a mí me da la impresión de que ese plato ha sido fotografiado tal cual lo han traído porque está, podemos poner la foto de nuevo, está perfectamente armadito, están las papitas casi, casi en una especie de castillito, perfectas. Ya, ese plato no ha sido tocado todavía, claramente acaba de salir de la cocina. Ese plato, amigos, amigas, no puede costar 65 soles. Es absurdo, es ridículo, por más que el restaurante sea muy lindo y muy exclusivo. Si uno realmente quiere irse a un hotel de lujo o que se lo traigan a la habitación, o que se lo sirvan, no sé, en un yate, bacán. Pero yo veo ahí, el mismo lomo saltado, que yo puedo preparar en mi casa, que usted, señora, pueda hacer en su casa, y que ya demostramos, los ingredientes cuestan 16 soles 40. 16 soles 40 no se pueden convertir en 65 ni en 80 soles. Así usted le sume el sueldo del que lava, el detergente con que lava, la corriente de la refrigeradora y la propina del valet parking, no llega a esa cantidad. Así que, por favor, amigos restauranteros, no nos engañen, ¿no? No nos vean la cara. No bastan con que a los platos les pongan unos nombres de cinco líneas y sea todo al aroma del pisco mosto verde y a la moda de Jequetepeque. No, eso no lo hemos saltado. Y se hace con estas cositas y todos lo hacemos en nuestra casa. Así que, de repente, algunos gringos sonsos pueden caer, ¿no? Pero no lo hagan, no estafen a la gente, por favor. Y los comensales que lleguen a un restaurante y sientan que les están viendo la cara de tontos, usen las redes sociales, fotografíen ustedes ese plato y vamos a ver, ¿no? Vamos a hacerle la disección para ver si realmente esto no califica como una estafa, ¿no? En grado sumo. ¡Gracias! ¡Gracias!